La mayoría de veces me tocaba la fiesta con la bolsita con naranja, con cacahuates, de esos que se llaman engreña, con un tommy bien duro, con otro totito más duro que el tommy. El tommy era un caramelo macizo, sabor, sabor. Medio cajeta, medio leche quemada, sí. Y todavía le ponían colaciones que se quedaron de diciembre. La colación, ¿verdad? Que era como una bolita con granitos. Así es, y que en el centro tenía una semita de anís. Ok. Otro será cacahuate también. Los cacahuates, sí, ya, granelo, como bien lo dices tú. Pero perdón. ¿Sabes qué? Los frititos rojos. Claro, por supuesto. La bolsita fritito rojo. Que te quedaba manchada el dedo de rojo. Yo me hice vicioso de esos fritos. ¿A partir de las fiestas infantiles? Sí, sí, sí. Me gustan mucho esos fritos, aunque ya estén rancios, pero están buenos. ¿Le pone limón y valentina? Salsita. No, 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 salsa casera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como si fuera tostada? Sí, haz de cuenta. Ok. ¿Y qué más le ponían? La naranja, obviamente. De repente, a alguien le ponía un mazapán. Ok. Pero no era azteca, que era más caro. Era el de la rosa. De la rosa, claro. Oye, era... Tú, Chipo Veracar, entonces le ponían de esa paleta... Paletita de cereza. Sí, de cereza, de plástico transparente. Exacto, paleta transparente. Este... Esa era la fiesta joyidona. Y daban de comer o el sándwich con jamón y queso. Sí, o la marinita. Marinita que tocó, sí era marinita. Sí, es que, bueno, era... No, ¿sabes qué? La ensaladita de pollo. Claro. Con sus galletas saladas. Exactamente. Gelatina. Porque ya la marinita era un poquito más de presupuesto. Más de lana, exactamente. Y era la... ¿Cómo se llama? Este... Gelatinita, cuando te tocaba. Y no había... En aquel tiempo no había refresco grandote. No. Entonces, o daban, este... Joya de manzana. Fruzzi. Fruzzi, o el juguito Pocky, el del osito. Sí, señor. Ya más se había un poquito de presupuesto. Jugo Vigor. Ajá. O Jumex. O Boeing. O Boeing también. ¿Te acuerdas del Pascual? No. Venía el Pato Donald. No me acuerdo. Pascual era este... En este traía está chido porque tenía pulpa. Ah, es que decían el Pato Pascual, ¿verdad, güey? Sí. Aquí la traducción del Pato Donald era el Pato Pascual. No, 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 no. Lo que pasa es que la empresa esa... No me acuerdo cómo bien está la historia, pero utilizó la imagen del Pato Donald. Por los... Y le decía, pues, Jugo Pascual. Ya. Y era el Pato Pascual. Ok. Es decir, no tenía nada... ¿Y quiénes eran los animadores? O sea, eran los payasos, algunos payasos que olían gediondo normalmente. Hablando... Sí. Llevan en combi. Hablando de Monterrey, pues es que sí había muchos. Tú encontrabas en la parte del periódico, los avisos de ocasión. Sí. Este, payasitos, este, el payasito Rubelín. Todavía existe Rubelín, yo tengo un Facebook. Sí, 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 estaba, este, eh, ¿cómo se llama? Carnavalito. Carnavalito. Pero eran payasos mastos porque ellos salían en televisión. ¿Pindose? Pindose, claro. Estaba, este, Panchín, Duglín, Panchín, en paz descanse. Duglín. Ya murió Panchín. Sí, fue según lo que a mí me dijeron. No mames. Sí, sí. Que era el gordito, el gordito y Duglín. Y Duglín era el alto que traía su cabello cumbia, que parecía... Tú lo veías y era el cantante de Topazos. Sí, es real. Y el muñeco Pepito. Tito, Tito. Tito. Tito, muñeco Pepito. Peloncito. Sí, Peloncito. Tito, tranquilo. Que se como que mordía. Estaba chido, estaba muy chido. Y Panchín era un rebanes también. Sí, cómo no. Pini Wondi, ¿te acuerdas? Que era el papá y el hijo. No me acuerdo. Pini Wondi. Pero ya a las fiestas... Oye, perdóname. Dale, dale. Era otro payaso, otros payasos que estaban... Esta historia está bien fea, la voy a practicar. Que estaban en Tepic, entre 2 de abril y Libertad, güey, por multimedios. Popo y Tonito, güey. De eso no me acuerdo, fíjate. ¿No te acuerdas de ellos? No. Popo y Tonito eran así medio famosones en el largote allí de las... Y tengo entendido, no sé quién, güey. Y a lo mejor voy a decir una mentira, pero fue lo que practicaron en la Colonia Borre Pueblo porque de ahí todavía vive mi abuela. Y yo viví ahí un tiempo. Resulta ser que ellos trabajaban, Popo y Tonito, tengo entendido, y uno de los payasitos tuvo un accidente muy feo que perdió las dos piernas, güey. Y ahorita anda en silla de ruedas y pues, digo, obviamente no puede trabajar. Pero sí eran payasos así famosones de esa época, ¿no? Fíjate, ¿no? Popo y Tonito. Me tocó ver en una fiesta al payaso Betín. ¿Cómo? Famoso del Monterrey, aquel que decía, lo que se cae y se queda, que tenía su programa de televisión y que, ale, atáscate de Fritos Codis. Cañonazo. ¿No? Un payaso que era bueno para el trompo. O sea, para el trompo, no, no. Ah, yo pensé que lo chingaste. No te estás riendo, niño. Toma. No, trae un chozazo cañonazo. Era un payaso que nos llevaban a la primaria muy seguido. Él era de, bailaba el trompo, primero el chavito, y luego de repente sacaba un trompo y era así como su espectáculo más cañón. Oale, no, a veces no sabía. Oale, porque de Pipín y Wondy, era un niño y el señor, era como que padre e hijo, traían su rutina chidas. Estaba Robertico también y obviamente los más famosos que eran Betín, que es el que tenemos acá a nuestra espalda. Pipo, Tommy. Y bueno, Yoyita, Chirriscuaz. Sí. También. Juan Pestañas. Sí. Con el perro rosa. El perro rosado que era Rommel. Rommel y Luigi. Sí, que ellos son hermanos. Sí, Betín y Rommel. Betín y Rommel, bueno, eran hermanos porque ya falleció Betín. Humberto, Humberto, ah, se me fue el nombre, perdóname. Pero era Humberto. Después, punto de mi esposa. Yo no me acuerdo los nombres, pero fíjate, hace poco circuló una foto de Betín sin maquillaje junto a Pelé. Es cierto, güey. Y así es donde lo ves, aquí está la imagen de Betín. Betín estaba, estaba troncote porque él aparte era, tengo entendido, que era, era payaso una tarde y en la mañana era jefe de seguridad del hospital universitario, güey. A la madre. O del área médica. Había, había algo muy chido con Betín y era bien mamón, güey. Eso de que le aplicaba, de que lo que se cae se queda, o sea, agarraba este, agarra todo lo que puedas, este, fritos, pero lo que se cae se queda. Y luego iban los mordidos bien felices porque, ah, un chorro de fritos y luego les tumbaba, se los tumbaba, se cae y se queda. Pero te agarraba, o vio una señora que, ah, traigo un bebé de brazos, ¿no? Sí, siempre así. Lo agarraba, pero lo agarraba este, de las pompillas y las manos y lo tenía el resto del cuerpo aquí en el brazo. Sí. Eh, qué buena el bebé, que no sé qué lo trae. Es que según yo le ponía la mano en el pecho, o sea, así como viste, lo cargaba así, la mano en el pecho, entonces, muy seguro, pero el señor sí, sí, lo volaba. Sí, no lo arregló. ¡Betín, ¿o qué? Y con el cuerpo aquí. Estaba con madre. Y estaba en el canal 28, que tengo entendido que es de gobierno, yo no sé cómo se mira el rating, pero quiero entender que Betín, si hubiera estado en una televisión, una televisión, ahora sí que comercial, me parece que hubiera sido hitazo Betín en rating y demás, ¿no? Sí, puede ser, pero también, este, nos quedamos con esa imagen del payaso underground. Claro. Pero yo llegué a ir al canal 28 cuando estaba en el edificio latino en el centro de Monterrey, que es muy cerca de la macroplaza. Sí. Eh, a las, eh, previo a Betín era, era Juan Pestañas. Sí. Terminaba, y recuerdo que estábamos, este, terminó Juan Pestañas y lo, ya, sigue Betín, y cambia la escenografía, pues nada más ponían un, un, este, un telón negro y luego le pegaban estrellas. Sí. Y ahí está, órale, era Betín. Y vamos a cambiar. Y ya después se cambiaron al, al obispado, ¿no? Pero, este, en el mismo estudio. Acá, ahí por, es que no es el obispado, bueno, enfrente, enfrente. Sí. Que es el edificio de San Francisco, ¿ah? Sí, sí, es por enfrente de. Enfrente del obispado. Y ahí tienen toda la vida. Y tienen toda la vida con dos cámaras. Y son las mismas que tienen el mismo 184. De Betín, claro. Sí. Y la escenografía. Bueno, de hecho, en la, en la cámara dice Super Betamax Dorada y viene Hugo Sánchez. Y de hecho, la foto de Betín con Pelé es la única que tiene en el 28 todavía. Sí, no, de hecho, es la, de hecho, cobran por ver esa foto, güey. Y es la que mantiene al canal 28. Con estas declaraciones nunca van a ver las del 28. Sorry, perdón. Porque no tienen teléfono. No, este. Nos van a mandar el reclave 20, va al pelón, nadie con la policía, con la patrulla. Oye, ha murido, ¿no? No sé, la verdad. Espero que no, espero que no. Mándale saludos y vas a ver. Oye, no voy a decir nombres, pero tengo un buen cuate, él es de noticias. Tú lo ves en el 28, así de traje, el vato, bien fregón, da noticias. Y luego acá, de arete, chaleco, muy rockero. ¿Quién es? No te voy a decir. Es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero estaba conmigo en radio, en Radio Alegría, quemando saludos. Ya voy. El contexto de esto de los saludos. Hace unos programas, no, sí, saludos a la Cran Jiménez. Y falleció. Y luego, no, sí, que estamos platicando de Shakira Trevesti, chaleco, saludos a Freire. Y falleció. No sé, tal vez diciéndolo, ya se va la sal. Sangre de menado que pasa por un lado. Sí, sí. Ahí está.